Muchas gracias Jesús, gracias Señor, te adoramos Tu santidad hermosa es, brilla con intensidad Por siempre tú has sido fiel y vives por la eternidad Tu trono resplandese hoy, tú eres soberano Dios Glorioso, cuán glorioso Glorioso, eres tú, sólo tú Glorioso, eres tú, sólo tú El misterio de su gran amor Siendo rey murió por mi gracias Cristo Con los ángeles cantamos hoy Al que es tu reina hasta el fin Tu trono resplandece hoy, tú eres soberano Dios Glorioso, cuán glorioso Glorioso, eres tú, sólo tú Glorioso, eres tú, sólo tú Cantamos juntos Tú eres rey de majestad Quien reina por la eternidad Quien reina por la eternidad La creación te cantará Glorioso, glorioso Glorioso, tú eres rey de majestad Tú eres rey de majestad Tu eres rey de majestad Quien reina por la eternidad La creación te cantará La creación te cantará Glorioso, glorioso Glorioso, tú eres rey de majestad Tu eres rey de majestad Quien reina por la eternidad La creación te cantará La creación te cantará Glorioso, glorioso Glorioso, glorioso Glorioso, cuán glorioso Glorioso, eres tú, sólo tú Y victorioso Y victorioso, sobre todo Glorioso, eres tú, sólo tú Glorioso, cuán glorioso Glorioso, eres tú, sólo tú Glorioso, eres tú, sólo tú Glorioso, eres tú, sólo tú Eres tú, sólo tú La gloria tuya es, la gloria tuya es, Señor Por siempre y siempre Amén Te adoramos, te adoramos Ahí donde estás, adora a tu rey A tu rey glorioso A tu buen padre Te adoramos, Señor Y tú eres rey de majestad Quien reina por la eternidad La creación te cantará La creación te cantará Glorioso, glorioso Te adoramos, Señor Jesús Rey de majestad Rey de majestad La gloria tuya es, Señor Por siempre y siempre Ahora y por siempre, Señor Mi rey, mi rey, mi rey Jesús, 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 Jesús Jesús, Jesús, Jesús Gracias por ver el video